El Instituto Nacional Electoral avala la mayoría calificada para Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados. De esta forma, la coalición tendrá 364 curules por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Robert F. Kennedy Jr. suspende su campaña independiente a la presidencia de Estados Unidos y respalda a Donald Trump. Los hermanos del exaspirante afirman en un comunicado que esta decisión es una traición a los valores de su padre, Robert F. Kennedy, y de la familia del expresidente John F. Kennedy. Paula Morán, representante de México en los 400 metros femenino en París 2024, denuncia en sus historias en Instagram que desde 2021 recibe cero apoyos de la CUNADE, sumándose así a la queja de la arquera Alejandra Valencia contra el organismo deportivo. Jennifer López busca recuperar su apellido de soltera en su solicitud de divorcio con el actor Ben Affleck, luego de que al contraer nupcias con el protagonista de Batman, legalmente adoptó el nombre de Jennifer Lynn Affleck. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!